Esta semana en Conciencia Vial quiero llamar la atención sobre el tema de el uso de la reversa y cuándo hacerlo. Resulta que hay personas que cuando se exceden en el camino del lugar donde debieron hacer un giro o dar una salida, quieren compensar con dar reversa en vez de dar una vuelta o el giro completo que le va a tomar aproximadamente unos 20 minutos o más, sobre todo cuando es hora pico. Pues resulta que este tipo de acción puede llevarte a tener una multa bastante alta. Y muy importante es que consideres que esto es muy peligroso. Es importante que te asistas no solo de los espejos retrovisores, sino que también hagas uso del giro de tu cabeza para notar si hay en el suelo, en la parte lateral de tu vehículo, algún niño o animales que pudiera resultar en un accidente bastante fatal. Ten la debida seguridad de que puedes hacer esta maniobra sin causar daños a terceros. Así que hasta una próxima entrega de Conciencia Vial.